Todavía falta más de un mes para el final del año escolar en Oklahoma, pero los administradores locales quieren que algunos padres miren hacia el próximo año. Las escuelas públicas de la ciudad de Oklahoma vieron una caída en los estudiantes de prekinder durante la pandemia del COVID-19. Al abrir la inscripción temprano, el distrito espera tener una mejor idea de cuántos estudiantes van a tener. Nuestro número actual es de 1,800 estudiantes en prekinder. Ahora, antes de la pandemia, eran más de 2,000. Por lo tanto, nuestro objetivo es recuperar esa cantidad y hasta un poco más.